Mi nombre es Sebastián Castilla, yo soy el gerente de Boron Studios, la empresa que trabajó en el diseño y en el desarrollo del juego educativo Cosmo Colón. Es un juego educativo de exploración espacial para niños entre 4 y 7 años, donde los niños jugarán con Pipe Colón, descendiente directo de Cristóbal Colón, en su travesía por conocer y explorar el sistema solar. Gracias a Cosmo Colón, en el año 2016 fuimos ganadores del programa CREA Digital. El Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC nos apoyaron durante 3 meses para culminar exitosamente nuestro proyecto. Con los recursos que nos dio el Ministerio, logramos armar un equipo de 4 personas, con el cual pudimos crear una simulación del universo muy entretenida, para que los niños aprendieran cómo es la gravedad en los diferentes planetas y entendieran un poco la magnitud del universo en el que estamos. Quisimos que tuviera una línea muy acorde al público, que era a los niños, sobre todo, y que sea muy intuitiva y muy amistosa con ellos. Dentro de esta aventura encontrarán una especie alienígena que, interactuando a través del idioma inglés, les permitirá a los niños fortalecer y entender mejor conceptos básicos de astronomía. Lo que queremos lograr es que el chico quiera investigar, quiera atreverse a conocer más de la astronomía y, desde luego, con el idioma inglés. También recibimos apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que nos brindó un espacio en Coworking Labs, además del acompañamiento de expertos que nos permitieron formular, desarrollar y llevar a feliz término nuestro proyecto. Para este 2017, tratamos de seguirle dando el apoyo y el soporte a Cosmocolon a través de mejoras que vamos a realizar con la retroalimentación que recibamos de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Los invitamos a descargar Cosmocolon en sus tiendas de aplicaciones del celular.